Hola a todos yo soy Roxy y hoy estoy aqui con Miquela del canal Miquelina Y vamos a probar snacks italianos raros Asi que... Miquela esta aqui Y viene desde Italia Y esta aqui en Los Angeles Y estoy super emocionada Y me trajo Algunos snacks italianos De un nuevo supermercado Que se llama YouTube natura si, ¿conocéis a natura si? contádmelo en los comentarios y nunca probé estas cosas porque cuando yo estaba en Italia no había todavía natura si así que estoy súper emocionada y ahora vamos a empezar así que vamos a empezar con San Carlos, San Carlos es una marca muy famosa en Italia de papas y estas son con lime, limón y pimienta rosa en vez de pimienta negra es rosa huelen a papas normales a ver cheers saben mucho a limón pero después son picantes pero no demasiado picantes ok amiguitos me gustan porque saben un poquito a limón pero no demasiado y son un poquito picantes pero no demasiado así que me gustan y ¿cuánto le das? ocho y medio yo le doy ocho NEXT ok vamos a probar tortillas de garbanzos y semillas de chia ok ok gracias ok así que son como galletitas pero aquí dice que es un snack salado a ver mmmm así que a mi me gustan pero a ella no a ella le gustan ok me gustan porque me recuerdan a esta estos snacks os voy a poner una foto aquí que comía cuando estaba en la escuela superior que se llaman taralli pero ella dice que no sabe la taralli pero para mi si así que ¿cuánto le das? cinco cinco yo le doy siete siete y voy a comer otro NEXT vamos a probar ahora chuffetti con arroz frijoles romero y cebolla ok ok amiguitos son como galletas de chocolate y huelen a cebolla ok a ver al principio saben de cebolla después saben a romero pero no sé el sabor no es muy intenso me gustan más estos ok ¿cuánto le das? seis yo también seis NEXT ok así que amiguitos vamos a probar vegano chips y esto tiene par parsnip parsnip que no sé que es paraoria y remolacha ATENCIÓN ok estas se parecen a las hojas de decoración que se ponen en los jarros en las cosas así porque tienen diferentes colores a ver la zanahoria es súper dulce vamos a probar la remolacha I like this one así que vamos a probar esta cosa rara que se llama parsnip a ver que es a ver que es mmm no 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 a mi me gusta esta parsnip me gusta demasiado pero ella dice que sabe como ha quemado ¿cuál es el voto? dos dos a mi me gustan y me voy a comer todos y le voy a dar ocho no NEXT vamos a probar tuc bueno me acuerdo que tuc es como famoso en Italia pero tenían galletas cracker pero este es nuevo y es tuc stick así que vamos a probarlo es como un bastoncito de pan a ver vamos me gusta me gustan los aviones me gustas tu me gusta viajar estos son divinos me gustan son como los bastoncitos de pan que te dan al restaurante pero son mas sabrosos ¿cuanto le das? nueve yo tambien nueve NEXT asi que amiguitos estas son como tortillas blancas pero estoy super curiosa porque quiero ver si las tortillas de Italia son diferentes de las tortillas de aqui de Estados Unidos a ver ok let's go estas saben saben diferente a las tortillas originales saben a focaccia que es como una pizza blanca italiana es un poquito mas crujiente y me recuerdan tambien saben a al horno eso que se utiliza en Italia para hacer la pizza que es un horno diferente saben de eso si cual es el voto? nueve nueve aplausos a Miquela que habla un poquito en español NEXT asi que este es el mejor lo deje por ultimo y este es es una barra de fruta con mango y baobab el arbol nunca vi nada de eso ella no lo puede probar porque esta alergica al mango asi que es todo para mi es como un turron huele a los squincles squincles no me acuerdo el dulce creo que era mexicano a ver mmm 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 bueno sabe el 90% es mango y despues sabe un poquito a esta cosa diferente pero me gusta le doy 8 y YA espero que este video os haya gustado y ahora me podeis contar en los comentarios y en la i si conoceis estos snacks o no si tenéis naturas i o no y ahora tenes que ir a su canal si queréis y podes ver ella probando snacks de estados unidos y va a ser en italiano asi podes practicar vuestro italiano y si vais de este canal a su canal debajo de su canal podes comentar i love naturas i asi podemos confundir sus suscriptores porque van a ver su video que no es de naturas i y van a ver todos estos comentarios que dicen i love naturas i y ya como siempre saludo a todas las personas que me mandaron un tweet y no se olviden de suscribiros a mi canal darle al like comentar pasarle el video a todos estos amigos y nosotros nos vemos en el próximo video bye